Es pisarle pero... No nos voy a pegar Ahí va, ahí va Agarrate Vi, vi, vi Iiiiii! No te pases de lanza No, no, no Mami Ahí va otra vez, ahí va, ahí va No, 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 no Lo va a parar No, 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 Toño Espera, espera Necesitamos una patrulla Déjale algo en la guardia no se vea Ahí va, ahí va, ahí va Mira, ya está tapando otra vez Está bloqueando Mira, mira Toño, baja la velocidad Baja Valle Valle Soño Valle Trabajo No pasa ni más otra cosa Oh, ahí va, ahí va otro trailer ¿Cómo va a ser? A ver Míralo, míralo No lo deja Otra vez Oh, no, no, no Oh, no, no Oh, no, no, no Oh, my God No te pases No, 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 no No, no, mami Qué bueno, qué bueno, qué bueno, pendejo Qué bueno Anda, idiota